¿Puedo estar a la paludita? ¿Sale la cara de todo, eh? Sí El chico tiene que estar presente ¿Qué expectativas tienen, chicos? Estamos en minutos Siento que va a ser la geografía del año Con mucha energía, fuerza, dinámica Va a ser lo mejor BTS Perú, ponga BTS Perú, presente Va a ser lo mejor Yo quiero ver la visualidad de este video Ya Ya ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Las cuatro Las cuatro Por Dios Pasando pena Ya ¿Listas? Sí, sí Uno Dos Dos Va No, 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 no Me prensan Tengo que ir a la piel Me prensan Tengo que ir a la piel No, no, no Tengo que ir a la piel ¿Lo que es? Lo que es, yo No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Baila? Tu pato, tu pato, tradición, todo tu universo Papacito Sabe tan perfecto ¡YES! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! Tu pato, güey ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¿Algo más? ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Bien!